De vuelta al negro que te lo hace el oscuro, yo creo que es el duro de los duros, el fuerte de los fuertes Y hoy vamos a tratar un temita que está circulizando las redes, la boda del pueblo Es la historia de un motoconcho venezolano que se enamoró de una niña que trabajaba en una heladería El Adobón, que es muy famoso aquí en Santo Domingo Y el compinche de los motoristas en la avenida, lo han llevado a que le lleves un bizcocho a la niña en el día de su cumpleaños Pero arriba de llevar el bizcocho a la niña en su día de cumpleaños, el muchacho se ha puesto en una rodilla y le ha pedido matrimonio Al pedirle matrimonio se ha ido viral en todas las redes, de parte del negro al oscuro, o sea, es un interesista Le queremos dar las felicidades y las gracias por presentarnos una ocasión tan bonita en un país en el cual no tiene mucha propaganda positiva Yo personalmente pienso que es una situación obsesional, creo que le da un punto de vista diferente a la República Dominicana Creo que le está ofreciendo algo positivo en el que podemos mirar al país Siempre vemos cuando le dan un machetazo a uno, siempre vemos cuando hay un robo, siempre vemos a alguien robándose a un carro Son todas negativas, pero en este momento se fue algo viral que es algo muy positivo Y lo cual es, es el amor Creo que lo más importante es que la gente sea feliz y que pueda encontrar una persona con la cual quieras pasar el resto de tu vida con él El Dr. Nastra y Bully se han ofrecido y le han dado una promoción muy dura a esta pareja Sirena le ha asegurado la compra por un año, tiene un apartamento de renta paga por un año El musicólogo se ofreció como ser padrino, el torito le va a cantar Y creo que esto es una boda mágica, una boda que siempre la vemos como los muñequitos y la vemos en la historia, pero que nunca pasa real Pero ahora la estamos viendo en vivo, la estamos viendo lo que puede hacer el amor Y creo que esto es algo que tiene que suceder más a menudo Que se dé una propaganda a lo bueno que está pasando en el mundo y no tanto a lo malo que está pasando Creo que también tenemos que tener esa pasión, esa llama de algo positivo que existe en el mundo Lo que sí le voy a decir a esta pareja es que esto es como quien dice en la luna de miel Van a haber momentos en una relación donde se van a poner las cosas muy oscuras Pero no dejen que esos momentos destruyan los lindos que ustedes tienen y los lindos que le han ofrecido a un país entero Le han ofrecido a un mundo entero, porque ya esto es mundial, ya esta relación ya no es de ustedes, esta relación de toditos Estamos toditos involucrados y queremos que sean muy felices y que pasen un buen tiempo Pero como lo dije, van a haber tiempos que van a ser malos, van a ser tiempos que son buenos Pero recuérdense que vivan los buenos y olvídense de los malos, porque los malos van a pasar Pero recuérdense que esos momentos buenos que tuvieron en antes, que lo han llevado a este punto Son los que lo van a seguir teniendo juntos Make sure not to forget to subscribe and check the latest video that are on my left I'll make sure to probably cut this out, but at the end of the video, I think I have 10 seconds Maybe I squeeze that in there